Música Continuamos con esta charla muy interesante sobre el actuar, el funcionamiento, las actividades, los fines del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses que dirige la licenciada Anabel Pulido López y nos hablaba sobre el empoderamiento de las mujeres y toda esta actividad que se viene desarrollando en materia económica pero también existen otras vertientes de empoderamiento para las mujeres Claro, nosotros ahorita estamos trabajando en el programa de empoderamiento económico pero hay empoderamiento en todas las acciones y las actividades que las mujeres puedan desarrollar tenemos dentro de este año el proyecto de hacer un observatorio de participación política de la mujer porque sin lugar a dudas, los escenarios para Guanajuato marcan que la participación política de las mujeres va a ser clave para las decisiones y para las nuevas formas de gobierno que se tendrán que instaurar a partir del tema de paridad y justo también es el trabajo que le toca al Instituto, el ir avanzando en estos temas posicionándolos, haciendo que las mujeres conozcan la posibilidad de participación política que puedan tener y hablábamos bueno de los programas que tenemos aquí en el Instituto y quiero también aprovechar para hablar de un programa que va dirigido a los hombres que generalmente siempre nos preguntan si los hombres no hay nada para ellos y les digo si, si hay un programa, hay un programa de atención para hombres generadores de violencia ah, claro, por supuesto ¿por qué? ¿por qué para hombres generadores de violencia? creo que una parte muy importante cuando hablamos del tema de violencia es que siempre lo dejamos ubicado en la mujer y pareciera que la mujer es la del problema y pareciera aparte que la mujer es la que tiene que resolver el problema y esta situación no es real si nosotros sabemos y estamos hablando justo de la igualdad justo de eliminar esta brecha que existe entre los géneros pues bueno, también tenemos que hablar que si tenemos focalizado un problema de violencia tenemos que hacer partícipe a los hombres y en esta situación quiero decirles que en México existen dos modelos de atención uno que ha desarrollado la Secretaría de Salud y otro que ha desarrollado la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con Avin pues bien, en Guanajuato somos el único estado que tiene el personal profesionalizado para desarrollar estos dos modelos tenemos gente certificada tanto en el modelo que tiene la Secretaría de Salud como en el modelo que tiene Conavil y estamos con una situación presencial en los 46 municipios en los 46 municipios conformamos grupos de hombres que asisten a estos programas y que la intención es ayudarles a entender a desarrollar el manejo de su ira y a darle soluciones para que los conflictos o para que el manejo de la violencia sea no de forma violenta sino que ellos aprendan que existen otras formas que deben de privilegiar antes que tener una actuación violenta como es el diálogo hay un mecanismo muy importante que se maneja en estos programas que es la parte de la separación en donde los hombres hacen un tiempo para determinar ese espacio que son como los 5 segundos decimos nosotros en que la violencia estalla y que les permita que esa violencia no estalle entonces creo que es importante también hablar de ese trabajo que hemos realizado y hablar de que hemos llegado tan solo el año pasado a más de 13 mil hombres más de 13 mil más de 13 mil hombres y es importante señalarlo aparte porque los programas van encaminados a que los hombres vayan no porque van obligados sino porque ellos determinan ir entonces el personal que tenemos acude no solamente a los talleres a las calles a los lugares donde hay paradas de camiones a los lugares donde concurren los hombres platican con ellos los invitan a que vayan a los grupos y los grupos tienen permanencia ¿Y se les da seguimiento al desempeño de estos hombres que son propuestos a la violencia? Sí, claro, por supuesto nosotros estamos dando seguimientos evaluamos el comportamiento de cómo entra el hombre de cómo cuando sale el hombre también hay una evaluación y nosotros podemos ver cómo ha habido ese desarrollo cómo ha habido ese manejo y posteriormente pues bueno, tenemos también reuniones de seguimiento que ya se dan con mayor periodicidad ya no tan cercana ya no de manera semanal pero que también nosotros estamos teniendo pues ese trabajo ahora bien también el Poder Judicial pues nos ha mandado por resoluciones el trabajar con hombres que han desarrollado o a cuáles han sido sancionados con que entren a estos programas y la verdad es que hemos desarrollado con ellos también este modelo de trabajo han estado participando bueno, a lo mejor pueden decir que de manera obligada pero lo cierto es que se comprometen con el tema y hemos encontrado algunos buenos ejemplos donde pues siguen ellos acudiendo a pesar de que ya se concluyó pues ellos siguen acudiendo al grupo y claro, digo, es como tú también tendremos ejemplos donde no vienen por supuesto tendrán que volver a apagar esa sanción pero hemos encontrado un buen eco en el trabajo que se ha realizado con los hombres entonces hay una vertiente económica de los programas esta vertiente para atender a los hombres la parte política la atención a los hombres y tenemos también el programa de centros de atención itinerante ¿qué pasa con el manejo de la violencia? con el manejo de la violencia pasa que tenemos diferentes tipos y modalidades y la ley no lo marca entonces una de las acciones más importantes que tenemos que hacer es el que las mujeres conozcan sus derechos y que sepan que pueden denunciar pero a dónde pueden denunciar y por otro lado también sabemos que el desarrollo y el estudio que ha habido de ciertos tipos como es el caso de la violencia familiar o como es el caso del acoso y el hostigamiento sexual pues ellos ya los hemos convertido en delito entonces esto le habla a las mujeres dos puertas muy importantes por un lado la puerta penal que sabemos que si hay una violencia familiar que sabemos que si hay un acoso y hostigamiento sexual no le buscamos más es un delito y vamos al ministerio público a presentar nuestra denuncia pero también sabemos que hay otros tipos y otras modalidades de violencia como la violencia laboral por ejemplo en donde tenemos otras instituciones como son los centros de atención o los los EMAI en el caso de los DIP municipales que por ley debe de haber uno en cada municipio también tenemos que la Secretaría de Salud tiene unidades de atención para las mujeres que sufren violencia y en este caso nosotros tenemos un programa que se llama Centros de Atención Itinerante que está conformado por cuatro profesionistas un médico un abogado un psicólogo un trabajador social y que van a los municipios pero a la parte más alejada de los municipios a las localidades hacia donde nadie va para hacer trabajo de prevención pero también para hacer trabajo de atención y es muy importante recalcarlo porque a veces pareciera que nosotros no podemos atender a las mujeres porque tenemos que mandarlas al Ministerio Público a que presenten una denuncia y no todas las mujeres están preparadas para presentar una denuncia un proceso penal o tienen temor tienen inseguridad tienen temor tienen inseguridad en estos momentos ellas no quieren hacerlo o necesitamos fortalecer a la mujer para que presente la denuncia es importante mencionarlo porque es el trabajo que hacemos en el día a día cuando yo hablo de que tenemos para atender a la violencia contra las mujeres los procesos administrativos pues son todos estos procesos a los que yo me refiero que estamos sistematizando cada día que estamos tratando de que los procesos sean más ágiles sean mejores y le den los mejores resultados a las mujeres y estas brigadas o esta brigada tienen un programa para saber identificar algunos lugares álgidos o reacciona frente a peticiones de alguna autoridad o de algunas mujeres o tiene ya una estrategia planificada en el instituto no claro cada año nosotros planeamos a cuáles localidades son a las que van a ir claro ¿cómo hacemos este cruce? por un lado tenemos los polígonos que son detectados por el programa Impulso en donde sabemos que tenemos las mayores condiciones de pobreza por otro lado también tenemos los polígonos que están en el programa de prevención social de la violencia y la delincuencia que lo tiene la Secretaría de Seguridad Pública y que estos 50 polígonos en los que en este año están trabajando nos permite también cruzarlos contra estos polígonos de pobreza que tiene el programa Impulso y también nos permite cruzarlo contra las propias necesidades detectadas por cada uno de los municipios a través de las instancias municipales al tener este cruce bueno pues nos ofrece cuáles son las localidades que mayor grado de atención debe de tener y que nos permite a nosotros priorizar cuáles localidades debemos de ir antes que otras y que nos permite hacer nuestra planeación ¿qué es lo que de repente le podría desajustar esta planeación? bueno pues que se diera un incidente que saliera de todas luces de control y que hiciera que focalizáramos los esfuerzos para atender a esa zona o región determinada de esto se desprende diferentes servicios que presta el instituto ¿cuáles son? si no todos algunos de ellos son los los más importantes todos son importantes deben ser pero ¿qué servicios presta el instituto? bueno pues en principio nosotros podemos hablar de que tenemos una atención integral esta atención integral es una atención médica psicológica jurídica asistencial a través del trabajo social que realizan y que estamos realizando y que no solamente la damos a través de los centros de atención itinerante sino que aquí mismo en el instituto tenemos un centro fijo que también atiende a las mujeres que sufren violencia que acuden con nosotros aquí en donde estamos en estas instalaciones justamente tenemos un centro fijo que atiende a las mujeres que llegan y también tenemos el sistema de atención integral para mujeres a través de la línea 075 esta línea nos permite también que las mujeres puedan marcar puedan preguntar puedan llamar o incluso en una situación de emergencia marquen y como nosotros nuestras instalaciones están en C5 que es el control de inteligencia pues directamente se pueden referenciar a las unidades de apoyo de atención emergente y entonces pueden acudir o acuden los cuerpos policíacos a los domicilios o a los lugares donde están estas mujeres porque pueden ser georreferenciadas cuando puedan llamar entonces esto nos permite trabajar en el sistema de atención integral la Procuraduría General de Justicia la Secretaría de Seguridad Pública la Secretaría de Salud el Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias y el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses lo que nos permite trabajar tomar mejores decisiones y poder también tener o conformar que es el trabajo que estamos realizando un protocolo de atención para estas llamadas que pueden ser llamadas de emergencia o que pueden ser llamadas simplemente de asesoría o de orientación pero en donde nosotros también estamos ofreciendo estos servicios además nosotros tenemos implementado un programa permanente de educación tanto al interior como al exterior ya decíamos nosotros que tenemos un programa de profesionalización en materia de derechos humanos y perspectiva de género este programa está implementado para todo nuestro funcionariado y lo estamos replicando y traemos un proceso de formador de formadores y además de este proceso de formador de formadores tenemos el proceso de certificación en las habilidades que se tiene para que ellos a su vez puedan replicar o ser certificadores o capacitadores y también tenemos un programa abierto al público en donde nosotros damos talleres damos conferencias o procesos de capacitación en algunos temas específicos cada año nosotros sacamos un calendario de temas por decirlo o una propuesta de temas y sobre esos temas es que tenemos a la gente que se ha certificado capacitada en los temas para que los pueda desarrollar pero participamos de manera también directa y de manera continua en jornadas de salud y hablamos de llevar a las mujeres para detectar aquellas que tienen alguna enfermedad terminal aquellas que tienen que realizarse una mastografía que pueden tener problemas de cáncer o también y otra situación importante que ocurre en nuestras mujeres sobre todo en las mujeres que tenemos de la tercera edad las mujeres que son cuidadoras ¿qué pasa con aquellas mujeres que se han dedicado gran parte o el finalizar de sus años en cuidar a una persona que estaba enferma y que de repente esta persona deja de existir y ¿dónde quedan ellas? ellas pueden tener una situación de depresión ellas también necesitan ocupar su tiempo entonces también en ese trabajo nosotros estamos pues llevando a cabo esa actividad tenemos relaciones también con las academias porque tenemos un centro de desarrollo documental y este centro de desarrollo documental en donde contamos con más de 3.500 ejemplares justos en el tema de equidad de género derechos humanos de las mujeres de igualdad sustantiva pues hemos tratado de colocarlos en todas las diferentes instituciones educativas a fin de fomentar el hábito y la lectura por estos temas y que esto permita pues desencadenar todo tipo de investigaciones que en realidad pues nos hacen falta que los jóvenes se interesen por los temas por estudiarlos por investigarlos y por ofrecernos nuevas teorías y nuevas formas de cómo podemos ir desarrollando nosotros estos temas estamos en el espacio de tus derechos con la directora general del instituto para las mujeres buena juatense y la y la y la la y la y Gracias.